¿Dónde está la puerta que se abre? Es para construir cosas. Es una pieza de construcción. Mira, y nos animas. ¿El mantel como si fuera la bandera de España? Sí, pero se puede... ¿Y el rojo? ¿Y yo el...? ¡Voy a hacer la bandera de España! ¿Qué viene? ¿Sale seguro? Dale. Lo debo ya. Lo debo ya. ¿Puedes pintar lo que quieras? No pasa nada. ¿Vas a seguir con el rojo? ¡Ahora, comienza! ¡Con esa! ¡Ahora, comienza!